Fue declarada alerta amarilla en el distrito por el nivel del río Magdalena debido a un aumento significativo por las fuertes lluvias que se han venido presentando. De acuerdo a la evolución de los niveles del río Magdalena, en el mes de marzo apreciamos que hay una evolución de un aumento significativo del nivel, desde 2.68 el día 6 de marzo hasta 4.02 al día de hoy. De igual manera se aprecia un aumento significativo en otra estación, la estación de la Sierra Puerto Nara, que ha aumentado un nivel desde 2.6 desde el día 7 de marzo hasta 4.68 el día de hoy. Por tal motivo la subsecretaría de riesgo del distrito de Barranca Hermeja declara la alerta amarilla en todo el territorio a lo largo del río Magdalena. Las autoridades de gestión del riesgo y desastre hacen el llamado a la comunidad, en especial aquella que reside en lugares que históricamente han sido afectados por el incremento del río, a estar muy alerta ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Se le informa a los organismos de socorro, estar alerta y visitar los puntos que comúnmente resultan afectados por las inundaciones, para realizar los respectivos censos con el formulario EDAM y tener listos los mecanismos de ayuda para las diferentes familias que resulten damnificadas en caso de presentarse inundaciones. Es importante tener a la mano los contactos de atención ante cualquier emergencia, como Bomberos Voluntarios al 119 o la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres 313-326-4181 y demás organismos de socorro.